Muy buenas tardes, bienvenidos al canal. Esto que vas a ver te va a sorprender y vas a flipar, pero te va a gustar porque además es muy, muy positivo. Bueno, no es esto de que Perú lance su propio piloto de CBDC soberana en alianza con el FMI, Fondo Monetario Internacional, dando por saco ya con las CBDCs. Y bueno, pues dando por saco al Perú, ya lo siento por ustedes, aunque bueno, nosotros lo tenemos también bastante jodidillo con el euro digital. ¿Dónde está la noticia? Esta tampoco. La dimisión de Gary Gessler, que bueno, ha engañado varios twiteros, ha dicho que no, que sí, que voy a dimitir y no dimite. Qué cabrón. En fin, vamos a la noticia importante y es esta. BlackRock recibe filtración de datos sobre la alta inflación en Estados Unidos y utiliza Bitcoin como cobertura. Ojo al dato importante. BlackRock ya empieza a centrarse en Bitcoin como cobertura contra la inflación en medio de esa preocupación por los datos que se han filtrado del BLS. Importante. Pero bueno, a ver, donde hay poder, hay lo que hay. Y al final dieron una ventaja a Wall Street sobre el trading, algo que, bueno, suponíamos, podíamos suponer, pero evidentemente estar seguro de que iba a subir la inflación de esa manera no lo teníamos ni bajo la idea. ¿Vale? Yo personalmente pensaba que podía quedarse como habían dicho y quizás un puntito, pero dos no, ni de coña. Entonces, bueno, tuvo esos datos por adelantado, se refugió en Bitcoin y bueno, pues cosas que nos viene bastante bien. Y esto es una noticia, yo creo que muy buena, excelente y que muchos van a copiar ese dato. Ojo, ya se empieza a utilizar Bitcoin como reserva, al menos como protección. Reserva de valor, todavía le falta un pelín, ¿no? Pero como protección, yo creo que vamos, que lo tenemos a huevo. En fin, vamos al mercado, que es lo importante. Chicos, os recuerdo que tenemos clase 8 y media, 20, 30. Dentro de un ratín. Bueno, pues el títer dice hoy que riega resistencia y que hoy está rojillo, rojillo. Bueno, nos queda nada para el halving, mañana viernes y el sábado sabadete, o el viernes por la noche, o el sábado por la mañana, de cachondeo, de fiesta, tal, pum, halving. A ver qué pasa. Yo creo que va a ser un día que no va a pasar nada y si pasa algo, lo celebraremos igualmente. Lo que queremos es volatilidad, que el mercado tire para arriba, tire para abajo, que se mueva y se menee. Bueno, de momento, tenemos un arranque bastante bueno, ha respetado la zona de 60.000 como soporte. Ya tenemos esta zonita verde, este primer escollo, pum, lo hemos pasado. Siguiente escollo, clase, fuerza, lo tenemos a partir de 63.825 aproximadamente. Si conseguimos cerrar por encima, pues será bueno. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tenemos? Ay, que es viernes. Hay gente que me está diciendo ya, aquí estoy viendo un hombro, una cabeza y ahora un hombre después. Pues no lo sé, hombre, yo creo que ya vamos anticipando cosas. O sea, el volumen a ese respecto no es malo, no es nada malo. Vamos a ver que si hiciese aquí un hombro, tuviese bastante volumen, sobre todo el segundo brazo. A partir de ahí a romper y a por las 66.400. Ya que Adán y Eva no nos han hecho ni puto caso, se han desplomado cuando estaba haciendo el EVA. Teníamos aquí un Adán, estábamos haciendo un EVA y ha hecho... Me desplomo. Y se ha ido, pues es un poquitito. En una hora lo teníamos un poco más claro. Y hay gente que dice, no, esto es el Adán, viene hasta aquí. Esto es un Adán. Y el EVA, le ha venido la regla. Y al final es un doble EVA. Digo, no lo sé, no tengo ni idea. Pero, no sé, en fin. Las figuras del chartrismo y lo que cada uno ve y quiere ver, esto es lo que tiene. Lo más importante en todo este esquema que vemos aquí con un montón de líneas de rayas y de pelotas que tengo dibujadas, y las que tengo también, pues son el que esto, señoras y señores. Vamos a quitar esta de aquí, que yo no sé por qué se me ha colado aquí. Yo no sé qué, nadie te ha hecho. Aquí está, RSI. Toque, 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 toque. Paso y me apoyo. Estoy rompiendo. Aviso a navegantes. Estoy rompiendo, pero no he pasado 50%. Pero sí me está diciendo, oye, que yo me piro. Yo empiezo a subir. Ahora, acompañará la acción del precio. ¿Qué tiene que pasar? Pues que no solamente rompa, sino que pase la zona horizontal que tenemos inmediata. 63.850. Estos cierres que hay aquí, que cerremos por encima con una ruptura del RSI al alza. Eso sería algo bueno, muy bueno, buenísimo. ¿Y dónde lo podemos ver muy fácilmente? Lo podemos ver aquí abajo. Por otra parte, teníamos cositas aquí en Premia XBT, que teníamos el canal muy bien dibujado. Con toque, 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 toque y toque. Y en base a esto, no en base a estos toques, sino en base a las medias, porque este toque ya lo compré, pues yo he dicho, pues mira, me vengo aquí y como me dan un 7% de lo que yo meta, pues me hago una operacióncita. Y pues simplemente esta cosita que tengo aquí, bueno, pues me está dando ahora mismo 9 pavetes, que la voy a cerrar, porque creo que es mejor cerrarla y esperar. ¿Por qué? Porque, venga, cerramos esta posición y vamos a hacer una compra donde, veis que tenemos aquí un curce, la línea media de 50 con la EMA 20. Pues ahí, por encima de ella, vamos a poner una entrada, 62,666. ¡Oh, mía, mola! Vamos a ver, aquí al límite, 62,666. ¡Sai, sai, sai, sai! Venga, le voy a dar una de compra por 0,03, no, vamos a ponerle ahí el 2, ¿vale? Vamos a hacer el 1, 2 y 3, ¿vale? Compramos ahí el 2, compramos el 1 en la ruptura de la E100, más o menos 63,085, venga, 63,085, para que veáis un ejemplo, ¿vale? Una locura de las mías, total, como me lo hacen con dinero gratis, venga, coloco la orden de compra, y ahora, ¿dónde pondría yo el 3? Yo pondría el 3 aquí debajo, ¿veis este cierre de aquí y este cierre de aquí? Pues lo pondría ahí, por si acaso le da por perderlos momentáneamente, a ver una mecha plaz, y decir, ¡ah! Os vais a quedar 62,151, además me gusta, 62,151, y le digo, pues, 0,03. ¡Ja! Colocada la orden de compra, vale, pues ahí está colocada la orden de compra, ya lo tenemos, ¿no? Tenemos 0,06, venga, perfecto, a ver si se compran y esperar. Bien, dicho esto, vamos, ¿dónde? A el total market, ¿dónde está el total market? Aquí, de momento, la línea que teníamos marcada en los 2.16, que era el primer apoyo que hizo, ¿veis? Aquí cuando paró, hizo esta paradinha, se apoyó, vale, pues yo ahí marque la línea, y está muy bonita, porque de momento no hay ningún cierre por debajo, y estamos intentando rebotar otra vez a ir a por esa pequeña zona de resistencia, estos cierres que tenemos ahí, que, bueno, en la zona de los 2.25, más o menos, nos están haciendo de resistencia. A ver qué tal va. La dominancia de Bitcoin, pues hoy, taca, 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 aunque está suavecita, vuelve a ir al alza, a intentar decir, hey, señores, que aquí el rey soy yo, dejaros historias. Por otra parte, tenemos el USDT que cae en 2.5 en dominancia, y el USDT que cae un 0.... un 2.90, ¿vale? Un 2.90 en dominancia. Así que, bueno, ¿qué quiere decir esto? Sube la dominancia de Bitcoin, un medio puntito, y esos caen dos y pico... Mmm... ¿qué está pasando con las altcoins? Pues seguramente hay movimiento positivo el índice del dólar, sube un poquitito, rebota un pelín, y altcoins... bueno, caspa, caspa, caspita, cascabelita. Bueno, pues aquí lo tenemos, que de momento, en una zona en la que se tenía que soportar, se está soportando, está cumpliendo, pero vamos a la parte positiva. Bueno, venga, primero negativa, ya que ha salido, no, no ha salido, ha salido muy rancia. Espérate, aquí, ahora. La parte negativa son los cortos de Bitcoin, cae un poquito la presión vendedora, FHB, Bit2Me, Aster, Chile, 1.60, y no tenemos prácticamente pérdidas. ¡Ay! Y enseguida llega el mercado plano y verde. Vamos al lado positivo, que mola más. Vamos a ampliar esto un poquito, para ver si se vea mejor. Ahí, Boson Protocol, 18%, Río, 17%, RG, Matrix, Noodle, 11.86, muy, 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 muy bien. LPT, TIR, Super Injected, tercer día consecutivo de subidas, a pesar de los pesares. Línea de tendencia que está funcionando muy, muy bien. Llega a zona de resistencia, ¿vale? Importante que la rompa. Y que la rompa con volumen, ¿vale? Las rupturas con volumen son mejores rupturas. Es lo mismo que las penas con dinero, son menos penas. ITEC, 6.78, ahí va, Redpolis, también 6.69. Bueno, después de haber hecho compritas en la parte inferior, nos dice, venga, vamos un poquito para arriba, a ver si... Bueno, yo me doy por satisfecho, ¿vale? Yo a partir de aquí ya me doy por satisfecho, pase lo que pase, creo que mis compras las tengo más que bien hechas. Y si no hay una hecatombe, pues ya sería el siguiente retroceso, ya veremos qué pasa. Gala Games, un 7. STX, que puse la alerta y de momento me dice que en verde las ha segado, que no me da la oportunidad. ANKR, DAG, BLZ, AK, SAUCE, CEP, ATA y SEI, que estaba un poquito... Ay, la gente acojonada con SEI, pues no, no se acojonan tanto, que no es para tanto tampoco de momento. A ver, la caída no ha sido pequeña, hemos estado cayendo un 64%, ¿vale? Pero todo lo que baja sube, o casi todo, no todo sube. Bibery también está por aquí, Solana, venga, recuperando un 5.40, muy, muy, muy bien. Hablábamos que una zona de soporte importante era justo entre estas dos líneas, donde cayó la mecha. Ya las teníamos marcadas hace mogollón de tiempo por este máximo, con este apoyo que aquí. Entonces, para mí es zona de compra. No sé si volveremos a caer por ahí, pero lo que tenemos que caer ahora en Solana es el RSI. Igual que teníamos una línea con 1, 2, 3, 4, 5 puntos, pues ahora tenemos una línea descendente que tenemos que romper a la alza. Una vez que la rompamos, esta otra nos va a hacer de resistencia. Y ahí veremos ICP también, mucha gente de ICP, enhorabuena, 5.41. Llegó a la zona de soporte bastante clara, rebotó y, bueno, quizás la podamos volver a ver. Cuidado, no vayamos a pensar que esto ya ha pasado, andar con cautela. Amphi, Niar, también está por aquí, Norhard, Ajix, otro 4.39. Bastante, bastante bien. Fijaros cómo la zona las ha marcado perfectamente. Y así ha cumplido todo el panorama. Todo, todo, todo. De la halbera, 4.10. Fijaros, ¿dónde vino el mínimo? La mecha, hasta los mínimos anteriores. Ya está. Y a partir de ahí me recupero. Bueno, parece que está haciendo aquí una zona pequeñita de acumulación. No sé si va a caer y volveremos a caer más. Estaría bastante bien. Aunque yo, ya vuelvo a repetir, me doy por satisfecho, quitando que tengo todavía un pelín de liquidez. Por si acaso caemos más, pues a meterla. Bet, ahí también está. Iota. Y vamos a ver qué tal se da el fin de semana, porque es lo interesante. Cómo cerremos mañana, qué digan los mercados y qué, bueno, decisiones tomen el fin de semana. En cuanto a Naka, espectacular. O sea, yo no pensaba que nos iba a dar una oportunidad de este calado, pero, guau, tremendo. Tremendo, tremendo. Vale. Teníamos por ver File, que no sé si es File, o si es Filecoin, o qué narices es. Si me lo explicáis, os lo digo. Pero File como tal, pues no lo sé. Vamos a ver si hay aquí una cosa que se llame solamente File. Pues mira, sí hay una que se llama File. Es que no me las puedo saber todas. File Ethereum, File Euro, File Euro. File qué? File, File, la me. ¿Verdijiste File, la me. Filecoin no, es File. File, Filecoin. Es que no, es que no. Es que File es File y File es File. Son dos cosas diferentes. File Cristal escribe... File Nanaja escribe File, File Cristal escribe normal. Bueno, pues no sé, como no sé cuál es. Una cosa es File, Filecoin. Pero es que File, yo tengo que entender que es Filecoin. Filecoin. Pero es que Filecoin es File, no es File. A ver, pero bueno, vamos a ver File. Esta sí, aquí la tenemos, por supuesto. ¿Cómo no? Vamos a tener File, File. ¿Dónde estás? F, 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 F. F, F. F, F. R, 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 R. Vamos a describirlo más. Está haciendo para ahí, quizás, igual que en las que hemos visto anteriormente, ¿vale? Podamos ver otro intento de ruptura con una caída mayor del RSI para luego empezar a recuperarse. Si se recuperan desde aquí, ¿vale? Y muy rápidamente romperá la zona de esos 6.38 para alcanzar las 7.75. Es un pastiza lo que hay aquí, ¿vale? Si alguien tiene la duda de que no va a llegar a los máximos anteriores, que salva este mercado. Porque, mira, plaf, 96-97%, una pasta, ¿vale? Y bueno, hasta aquí puedo leerlo. En fin, vamos a terminar con Bitcoin, una hora, ¿qué está haciendo? está ahí, después de esta subidita estoy haciendo una paradita pues bueno de este impulso si medimos el impulso fijaros que casualidad línea roja, esta línea roja 0.24 para ahí, para ahí, si aguanta pegará un subidón importante y romperá estos máximos, si no aguanta le esperaremos en 0.38 que parece que tiene un soporte un poquito mejor y 0.50 casi mejor, pero bueno 0.38 estaría bien así esas compritas que hemos dejado en el otro lado ¿vale? en nuestros queridos PrimeXBT pues oye podrán hacer cositas, si no pues me quedaré sin esa compra, en fin, es lo que hay hay que arriesgarse, en riesgo está el placer como decía nuestro amigo James Bond en fin, chicos, chicas, lo que digo siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chao, chao, chao chao, chao chao, chao, chao chao, chao chao, chao, chao chao, chao, chao chao, chao, chao Gracias por ver el video.